Bueno, ACV llamamos al accidente cerebrovascular. Esto puede ser debido a una obstrucción en las arterias que le llevan la sangre al corazón o a la ruptura de las arterias que le llevan la sangre al corazón. Con la sangre hablamos de nutrientes y oxígeno. El ACV isquémico es el que se produce con la obstrucción de esa arteria, ya sea por un coágulo o una embolia. Y esto hay varios factores predisponentes para que se pueda generar. Por eso se da más en los adultos mayores, pero sí, como bien dijiste, puede ser a cualquier edad. Se da más en los adultos mayores porque los factores predisponentes son el tabaquismo, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial. Se dice que uno de cada cuatro hipertensos maltratados va a tener un ACV en los próximos cinco años. O sea que es el factor de riesgo principal a tratar la hipertensión arterial. Una persona puede bien o perder el conocimiento o algo más leve como dificultad para hablar o que arrastre la lengua cuando habla. Entonces muchas veces uno como médico le hace repetir una frase y la tiene que decir igual y no le sale. Pero bueno, alguien de la familia a lo mejor detecta que arrastra la lengua, que tiene como pastosa el habla. También puede detectar alguna debilidad en algún miembro superior o dificultad para caminar o simplemente confusión. De pronto la mirada dice mucho y no puede expresarlo con palabras. Bueno, todas esas cosas tienen que alertar a que puede estar teniendo un ACV. Y es importante, sobre todo ahora con la venida del tomógrafo, que llamen rápido a urgencias o que acudan al hospital para hacer el tratamiento tempranamente. Porque hay un tratamiento que se puede realizar dentro de las tres primeras horas de iniciado los síntomas, ahora que vamos a tener el tomógrafo. Para prevenir esto, primero el abandono del cigarrillo es muy importante. En el primer año de abandono de cigarrillo se baja un 50% el riesgo. También el control de la diabetes. Si uno es diabético, acudir al médico y mantener la glucemia en los valores normales. El control de la presión, como hablábamos antes. Uno sabe que es hipertenso. Bueno, después con el tratamiento tiene que ver que la presión sea normal, si menos de 140-90. Después, bueno, los hábitos saludables como una adecuada alimentación, manteniendo el colesterol dentro de los valores normales y también en la actividad física. La actividad física ayuda a descender el colesterol y ayuda a mejorar el sistema circulatorio. Es la segunda causa de muerte cardiovascular en el mundo y la primera causa de discapacidad permanente en el mundo. Entonces, por eso es tan importante. Más allá de por las muertes, también por la discapacidad que produce. Porque muchas veces esto se produce en personas que son económicamente activas, que van a trabajar y todo. Y bueno, los deja secuelados, imposibilitados para poder llevar adelante el sostén de su familia. Y llevar una vida normal. Y llevar una vida normal. Acá, bajamos toda esta información a Puerto Madrid. ¿Muchos casos acá en la salud pública? ¿Usted ha detectado muchos casos? Sí, hay muchos casos. No tenemos una estadística acá en el hospital. De hecho, a nivel nacional hay muy poquitas estadísticas. Pero sí, tenemos. Muchos no vienen a la terapia, van a una sala común. Pero más o menos cuatro o cinco casos por mes vemos. ¡Gracias!